Mientras otros usan falda, yo uso pantalones y mi dos cocos de acero Que me pongan un traje de madera para callarme Bumbaski, oye yo soy la movie Yo soy punto A No se si podrá mal esta canción, a la victoria caiga con tres meses de cohesión Mi tema lo canto en la prisión, los reos se identifican con mi maldita canción De día suelo en el patio y de noche en el portón Si la radio la prohíbe, la pongo en mi voz y no importa a mí La pongo en mi voz y no Maldita doble moral, la que todos nos han vendido Yo quería tirar pa'lante, pero me tenían bien jodido Maldita doble moral, la que todos nos han vendido Yo quería tirar pa'lante, pero me tenían bien jodido Yo con una olla de acero en los bolsillos Mis zapatos despegados bien amortados en tornillos Con la crisis de mi casa yo caí en depresión Mi mamá pasando hambre en la nave en un granito de carbón Él se fue a la corrala y que le hicieron que te ratón Pero mira como es ignorante, se convierte en gigante Lo único que yo quería era superarme Con lágrimas yo veía de van a ser todos mis planes Un día con la maldita depresión Me fumaba un tabaquito al final del callejón La esposa de impreso me llevaron como si fuera un matón Mi madre fuerte gritaba, mi hijo no sabe de eso Que la maldita en justicia allí, la suerte verso Melguerrana, el comandante, mientras yo escuchaba esto Melguerrana, el comandante, mientras yo escuchaba esto El comandante le pidió opinión, el que vendió la droga Para soltarme, que si el capo quiere, me suelto Si no, de ahí no sale Hubo el capo que decirle que a mí me dejaran libre Allí tuve que ver los viajes sabatinos Mientras yo coge en su cuarto, que le importa mi destino Mientras yo coge en su cuarto, que le importa mi destino Maldita doble moral, la que todos nos han vendido Yo quería tirar pa'lante, pero me tenían bien jodido Maldita doble moral, la que todos nos han vendido Yo quería tirar pa'lante, pero me tenían bien jodido Fueron tantas las cosas malas que yo pasé Mucha traición enfrenté, muchas humillaciones soporté Te relato para no llenarte el disco duro Con lágrimas en mis ojos de corazón, te lo juro La esencia de este verso es que Dios tiene el control No estoy muerto como mucho porque a él le te estimó Siempre hora de rodillas, no importa la situación No importa la barrera o si te ponen peñón Este tema es de la clase sufrida Y de los artistas, mientras viajas Prefiero brillar como luciélaga y no arrastrarme como serpiente Oye, la gloria de Dios Yeah El líder mundial Dioley Productions Yo soy la movie Yo soy punto A Cubasquí Nos fuimos a mundial Sky Candela pa' la calle Prrrr Prrrr Oh Gracias por ver el video.